Hola que tal chicos, vamos a empezar con esta sesión de ASMR Ok, momentito, para mi, ¿quién de Ryan y Wendy? Ok, chicos, me ha llegado este presente de parte de Brian y de su hermana Wendy Ante todo, gracias, gracias Brian y Wendy Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? Con una cucharita Vamos a ver, petito, petitinito, petito, petito A ver, ya ¿Qué es esto? La familia Rivera Zurich ¿Qué es esto? Ok, creo que es el recibo Wow Mierda Cody Cody, el útil Esto es una chompita Ay, cuáles rico Bueno, voy a probar más ratito Luego tenemos Un pantalón Ya fue mío, ando con puro short Que bonito Y más tenemos acá Otro pantalón De verdad De verdad Solo tenía dos pantalones de jean Me iba a servir para este invierno Oh, jackets ¿Qué es? No sé No sé esta es peluchola y enfermeable a ver me le voy a poner lo vamos a probar uy que rico se siente estoy abrigadito ahora wey ha abrigado bastante gracias Wendy gracias Brian nos vemos nos vemos en el en vivo chao